¡Eso! Oiga, mi nombre es Circa Rebeca Vega. Soy de la isla de Puerto Rico. Y hoy le hago la invitación a todos mis amigos para que se levante y baile. Dígame de dónde es usted. Dígame de dónde viene. Y grábese bailando, ¿ok? Voy con México. ¡México! ¡Baila! ¡Baila! Y me dice de dónde viene, mexicana. Si tienes dolor, párate y baila. Nos vamos para El Salvador. Baila. Báilame, Salvador. Báilame, Honduras. Báilame, Guatemala. Guayalán, báilame, Costa Rica. ¿Viene panameño? ¡Panameño! ¡Panameño, vida mía! Yo quiero que tú me lleves para ese tambor de la alegría. Levántate, Venezuela. ¿Tienes dolor? Levántate. Enséñame de dónde eres y déjame escuchar tu música y verla bailar por ti. ¡Ya! ¡Viene Colombia! Colombia me dijo que iba a estar presente. Bueno, yo espero que sí. Me voy para Bolivia. Me voy para Ecuador. Me voy a Uruguay y Paraguay. Me voy para Chile. ¿Y de dónde voy? Para la Argentina. Desde Comodoro hasta la Patagonia. Buenos Aires va a bailar. Y subo. ¡Viene España! ¡Levántate y baila! ¡Balcelona! ¡Vizcaya! ¡Madrid! Y toda España, gente. Levántese. Dígame dónde viene. Y baile. ¡Olé para todo el mundo! Y que siga la música. ¡Ah! ¡Eh! Y la República Dominicana. ¿Qué pasó? Báileme un merengote. Báileme un merengote. ¡Cuba! Cuba te dice. ¡Dale, mulata! Y Puerto Rico. ¡Meláu melamba! ¡Síguelo! Oye, no se me quedó ninguno. No se me quedó ninguno. Proteste si se me quedó. Recuerde. Un videíto me lo envía. Su nombre. De dónde viene. Y me dice. Si cuando usted baila. Se siente mejor. Si cuando usted baila. Usted se siente con ese espíritu de lucha. ¡Uh! ¡Eso! Un beso, mi gente. ¡Mua! Un beso, mi gente. Un beso. ¡Mua!